Sonidos de León, Guanajuato Estamos así, con la diferencia Estamos así, con la diferencia Chac, chac, chac Hola, hola Colombia Van sonando sus tambores Ay, los indios de la tierra mía Van llamando a sus amores Ay, con esta bella melodía Al estrojo de la noche Bañadas con luz de luna Llegan las negras contentas Llegan a bailar la cumbia Rompe el silencio en la noche Una cumbia colombiana Se oye el grito cumbia Pero del indio hay en la montaña Rompe el silencio en la noche Una cumbia colombiana Toca en cumbia que es el himno De mi tierra soberana Oye nomás Repica ese tambor Van sonando sus tambores Ay, los indios de la tierra mía Van llamando a sus amores Van llamando a sus amores Van llamando a sus amores Ay, con esta bella melodía Al embrujo de la noche Bañadas con luz de luna Llegan las negras contentas Llegan a bailar la cumbia Rompe el silencio en la noche Una cumbia colombiana Se oye el grito cumbia Pero del indio hay en la montaña Rompe el silencio en la noche Una cumbia colombiana Toca en cumbia que es el himno De mi tierra soberana Oye nomás A vivir Cumbia Cumbia de Colombia Baila la cumbia A la medianoche Baila la cumbia hasta amanecer Baila la cumbia a la medianoche Baila la cumbia hasta amanecer Bailen la cumbia hasta amanecer